Música Bueno, como pueden ver, acá tengo papa cortada en cuadraditos chiquitos, esto ya está frito, ajíes, ya están fritos también, lo tengo preparado y listo para cocinar. Condimento para pecha, pimienta, sal y 4 huevos. Lo que vamos a hacer es batir los huevos, bien, bien, bien batidos, hasta que estén todos integrados. Vamos a agregar un poquito de sal a gusto, lo que ustedes quieran. Batimos. Un poquito de pimienta. Esto. No le pongamos mucho. Y condimento para pizza. Esto si quieren una cucharadita, está perfecto para que le dé una cucharadita y un poquito más. Rico sabor. ¿Sí? Batimos bien. Algunas personas les ponen queso rallado. Yo no le voy a poner, tengo miedo que se me pegue en la sartén. Así que si ustedes quieren le pueden poner, queda muy, muy rico. Yo como estoy cocinarlo para algunos invitados que no comen cebolla, no le puse cebollas, pero si no también lo que tienen que hacer es picar una cebolla en cuadraditos y freírla como lo hice con el ají morrano. Una vez tenemos todo esto, vamos a pasar a poner, a colocar toda la mezcla de la papa y el ají aquí adentro. Tiremos todo acá adentro. Y lo mezclamos bien. Que quede todo bien integrado con el huevo. ¿Sí? Tienen que fijarse que quede un poquito líquido, ¿sí? Que la cantidad de huevo sea la necesaria para la cantidad de papa que ustedes tienen, ¿sí? Que quede un poquito de líquido, ¿ven? Bueno, vamos a la cocina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner en esta sartén, yo como les dije, lo voy a hacer individual, a fuego mínimo, bien despacito, un poquito de aceite que se caliente, ¿sí? Y después vamos a ir agregando la mezcla y preparando las tortillitas del tamaño y del alto que queremos. Perfecto, ahora empezamos a poner la mezcla en la sartén. Perfecto, y así lo cocinamos por unos cuantos minutos hasta que todo quede bien pegado, bien unido. Bueno, una vez que ya la tenemos preparada de un lado, ¿sí? Con un plato, vamos a intentar que quede bien, dar la vuelta. Perfecto. Y ahora la cocinamos del otro lado. Y así con todo el relleno. Tiene que quedar jugoso, ¿eh? ¿Ven cómo se ve acá un jugocito? Y ahí ya se me vea que está lista, lista para sacar. Bueno, amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi video. Acá tienen la mini tortillita de papa, súper jugosa. Y súper fácil de hacer. Bueno, amigos, si es así, si les gustó mi video, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Chau! 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 Gracias por ver el video.